Estamos con Luis Paulín acá en la primera noche chamanicera. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, emocionado. Emocionado, estamos desde el espacio del Teco B con ti. Nosotros compartiendo la transmisión en vivo, compartiendo con la gente, leyendo todos los mensajes. Y bueno, y después como músico, ¿no es cierto? Y como amante de este género, estoy feliz de compartir y de tener la excusa perfecta para estar toda la noche. ¿Y en qué se viene tu presentación junto a Belén? Bueno, vamos a estar mañana con Belén nosotros y nos han confirmado un horario de medianoche, más o menos, que la verdad que nos encanta. Invitamos a toda la gente que venga realmente. Hemos preparado un pequeño set de canciones de chamamés que creo que cada chamamés es un mensaje para nosotros. De hecho, nuestra manera de subir al escenario es justamente eso, dejar algo, dejar algo que nos toque el corazón y que haga que este chamamés, que es un gran abrazo de la humanidad, valga la pena. Bien, muy breve. ¿Qué proyectos tienen para este 2022? Bueno, los proyectos son seguir apianzando en todo, seguir compartiéndolo, ¿cierto? Seguir escribiendo. Hay algo que para nosotros es vital, que es la posibilidad de escribir cosas nuevas y de aportar a nuestros cancioneros, ¿cierto? Amar los clásicos, cantar. De hecho, mañana vamos a hacer algún clásico, pero siempre poder aportar una canción. Gracias, éxito. Gracias a ustedes y adelante con la fiesta. Gracias.